Una jornada que se llama, la voy a achicar el nombre, Protección del Medio Ambiente y Proyectos Comunitarios. Viene un profesor de Geografía y Máster en Ordenamiento Territorial, Eduardo Antonio Jaime Muñoz, de Chile, de Valparaíso, a brindar todo su conocimiento, especialmente en relación con poblaciones vulnerables y sobre el medio ambiente. ¿De qué va a tratar la jornada? La jornada trata sobre el tema del medio ambiente, del deterioro ambiental, en relación a la generación de proyectos comunitarios. Por eso no es una jornada que se va a limitar a lo teórico, sino que con los 260 alumnos que se han inscrito con sus docentes, vamos a ir a Arroyo Pareja Isla Cantarelli para estar en contacto con el humedal, para hacer un trabajo de campo, para plantearnos preguntas e hipótesis sobre los distintos problemas ambientales que se localizan en la zona. ¿Son alumnos de escuelas primarias, de secundarias, del distrito? Sí, son del distrito y son de fuera del distrito. Hay articulación entre la escuela primaria y la escuela secundaria. Hemos logrado que vengan alumnos de escuelas primarias y secundarias. Y también viene una delegación de Puan, del partido de Puan, de 30 alumnos, y vienen profesores de Carmen de Patagones y de Bahía Blanca. ¿A qué hora y en qué lugar va a ser la misma? La recepción se hace en el Consejo Deliberante, un ratito nomás para presentar al profesor. Luego nos vamos a la Plaza Belgrano y de allí salen los micros que llevan a los alumnos a Arroyo Pareja Isla Cantarelli. Ya tiene los cupos completos. ¿Qué pasa con aquel vecino que por ahí no es un alumno específico de alguna carrera, pero está interesado en la temática? Y ya están los cupos completos por el tema de que lo realizamos todo en grupos con distintos itinerarios dentro de la isla Cantarelli de Arroyo Pareja. Y el impacto sobre el medio ambiente también es fuerte. Entonces eso todo lo tenemos controlado. Y además la seguridad. Por eso tenemos todo planteado y organizado para este cupo. Diana, ¿qué se hace después de la parte teórica, después del trabajo de campo que van a hacer el mismo viernes con los resultados o lo que logren en ese momento con el trabajo en la isla Cantarelli? Y en primer lugar lo vamos a poner en común todos juntos, todos los alumnos y los profesores. Tienen una guía ellos para trabajar con los distintos profesores también del Centro de Estudios Geográficos. Y esto puede ser un despegue, un punto inicial de proyectos comunitarios que hagan los distintos colegios, los distintos cursos que participen. Y esto puede ser un despegue, un despegue, un despegue, un despegue, un despegue.